Especialista en Punch Man ¡Mira, Maya! Con Rocky Burbullida yo disfruto de la vida Entre risas y alegrías No hay nada más que... Con show lleno de información ¡Oye! Con Rocky Burbullida ¡Gol! ¡El Despelote! ¡Gol! 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 Bueno para revistos en la mañana Orlando Tampa, Puerto Rico Estamos en vivo desde Tampa Bay Gracias por escucharnos aquí en El Despelote En la nueva nueva 4, Puerto Rico El nuevo Sol 95, Orlando El nuevo Sol 97.1 En Tampa, Corillo Ya tú sabes, activa acá ¿Cómo vaneciste aquí en Tampa? Chévere, bonito ¡Tampa, tampa, tampa! ¿Dónde está? Cuatro, cuatro ¿Cuatro? ¿Cuatro o tres? ¿Cuatro, tres acá, sí? Me tocó el cuatro, vaya Oye, caballito Caballero, ¿qué la crees? Todo bajo orden, mis amores Un placer poder conectar con la gente de acá De verdad que ha sido mágico Porque nosotros no estamos en esta cajita Como uno dice, ¿verdad? Y sabemos que mucha gente nos escucha Pero el poder conectar con ellos en la calle Es mágico Así que de verdad que gracias por ese cariño La parada puertorriqueña estuvo genial en Orlando Ahora estamos en Tampa Estamos cubriendo todas las bases nuestras De verdad que ha sido chévere Yo no me esperaba el apoyo De este corillo acá No, y el corillo de Crate No, en Crate de Growth ayer la pasamos Hay videos en mi cuenta de Instagram En la cuenta de Instagram de Urbu Hay pasos prohibidos Hay de todo Los pasos prohibidos Tienen que ver el último video de mi historia Es lo único que lo voy a decir Es lo último que se borre Omar, yo me escucho extraño aquí Yo me escucho con un cuarto vacío aquí Nunca lo arreglaron Nunca arreglaron el revuelo Les dije No, yo trate aquí de subir un poquito Pero esto no lo arreglaron aquí nunca Ok, chévere, nada Yo les dije que si abrimos otros micrófonos Veja, yo me escucho bien Pero si abro otros micrófonos Ese es el problema Que tenían que ajustarlos Por eso se los dije Antes de irme de aquí La última vez Empezamos a regañar rápido Aquí la gente de Tampa Pero nada Está bien Regañando a los jefes Tú me encantas Me fui Posicionamiento Claro, eso Te tienes que cuitear A la Casa de los Famosos Posicionamiento mode Oye, por cierto Caliente lo de la Casa de los Famosos Oye, Madrid Espérate, ¿cómo tú estás? ¿Ya está el café? ¿Por qué no hay café en Madrid? Ha hecho Madrid La bestia del café Y después tiene el café Que me gusta Esa máquina funciona brutal Bustelo Y está rico Y no pagaron No pagaron para el anuncio No, no, no No pagaron No sé que yo me veo Es muy bueno, muy bueno Óyeme, ayer Lupillo Rivera amenaza Con demandar a Maripilli Y a Romé Tenemos detalles Señores, en la próxima hora Pero eso se puede Si tú estás en un programa De televisión Tienes que aguantar Posición Porque tú fuiste A un show de eso Hay un licenciado que habló Nosotros en la próxima hora Te vamos a dar más detalles Así que bien pendiente Orlando Tampa Y Puerto Rico ¿Podrá Lupillo Rivera Realmente demandar a Romé Y a Maripilli? Él dice que lo han difamado Y todo Incluso acusó a Maripilli De que a Maripilli le enseñan Sus partes íntimas De verdad Ay, qué ofendido Oh my God Sí Ay, es que ya me enseñan Me enseñan las telas Ay, Dios mío Y yo las tengo más grandes Quiere que me preste los brasiel Y no me vuelan preste Y estoy moldido Ajá Le quedan baggy Qué loguito Qué loguito Qué loguito Qué mal Así que nada Oye Paso a Puerto Rico Además, ¿qué está pasando Con Puerto Rico? A ver si Tengo un rock que no sé por ahí Roque José está por ahí Puerto Rico está cañón El PR está cañón aquí Ahí está Roque José Buenos días Qué está pasando el PR Ponnos adelante Esto suena fatal aquí hoy Ay, señor Buenos días, buenos días Buenos días, espérate ¿Cómo es? Ahí estamos Díselo Ahí está, dímelo ¿Me escucho bien ahora? Sí, te escucho perfecto Sí, te escucho perfecto Qué bueno, qué bueno Pues saludos a toda la gente Que están en Tampa Especialmente a ustedes Y Madrid Y a todo el mundo Felicitaciones A los tigres y tigresas De la Universidad Interamericana Que ganaron por segundo año consecutivo A la justa de atletismo Escuchen El presidente de la universidad Rafael Ramírez Informó que los nueve recintos Del sistema universitario No van a tener clases Durante el día de hoy Así que pueden seguir durmiendo Ahí está Duro O sea, no están escuchando La felicitación Cómo olvidar esos tiempos Sí De los que se salvaron ustedes ¿Verdad? Ganábamos en natación nada más El sagrado era natación nada más Sí Es verdad Ay, señor Siempre tuvimos cosas Que coge el clase el lunes, papá Está brutal Omar, ¿cómo tú escuchas Ese audio allá? Escucha grave, ¿verdad? Tú has sido La risa te lo digo todo Sí Mi risa te lo dice todo Terrible No, pero puedes decirlo Por eso te estoy preguntando En el aire O sea, es que, hermano No sé qué pasó aquí Pues supone que Estamos en otra cueva Se supone ajustar En los micrófonos Porque si yo abro Yo escucho bien ahí Pero si yo abro Otros micrófonos Se supone que esos micrófonos Funcionan en los de allá Sí, sí Porque eso había que hacer Se ajuste Este, curio Si no, yo me levanto Aquí y me voy ¿Qué estás en esa? Ya no estás Me estás haciendo las vacaciones Qué problema, tío Es que viene Llego al bulto E irte Ay, ay, ay Complicada la situación Aquí con los micrófonos, señores Vamos a ver qué pasa No importa Hacemos lo que salga Sí, seguro Piense que estamos en un baño Entonces, pues así mejor Por favor Sí, en un baño avión Ok, bueno Hoy También vamos a Hablar Obviamente en la próxima hora Y más adelante Aquí en Orlando y Tampa Vamos a estar hablando ¿Verdad? Lo que vivimos acá En Orlando y Tampa La gastronomía La gastronomía que hemos disfrutado Así que rompe cuello El entrador de Urbu Escúchate bien No, rompe cuello Te amo Venimos con bombazos Venimos con bombazos No, y no voy a ir hoy Imagínate Tú sabes que ayer Estuvo bien de más Esa cena Yo me acosté Como que me he empezado Yo no le he hecho ni de tanto Como ustedes La cena La prometiste pizza Pero comí un cantito No me comí más Sí, yo también dejé un montón De la comida Sí, no, no Terrible Así que nada Vamos a arrancar esto Oficialmente Oye Orlando Pendiente que tenemos Vuelto de Bad Bunny Hoy Cuando escuches En cualquier momento De 6 a 10 de la mañana Rocky de aquí Una porquería No ahora No ahora Cuando escuches En cualquier momento Cuando escuches esto Rocky de aquí Una porquería Ahí está Cuando escuches eso Ahí tú llamas Y te vamos a regalar Vuelto de Bad Bunny En Orlando Bien pendiente también La palabra clave Va a salir en cualquier momento De 8 a 9 de la mañana Para que te ganes Un nuevo Kia Soul 20-24 Así que bien pendiente Para que gane fácil También tenemos Boletos de Yandéle En Orlando Aquí en Tampa De 9 a 10 Boletos para El Chacal Party privado Igual que en Orlando también Y también tenemos Boletos para Bushyard En Sufran-Wayfest No, los boletos de Bushyard Se acabaron Ok, es que los últimos dos Se los dimos a Madrid Para que llevara a su papá Allá Está bien Ok, así que hoy tenemos Boletos de El Chacal Hoy en Tampa Ok, a partir de las 9 ¿No? Así que esa es la que Vamos a arrancar esto Oficialmente Vamos a arrancarlo Como Dios manda Arrancó el despelote Edición baño Hoy con los micrófonos Estos A ver cómo nos va Ahí señor Buenos días Aquí está El Fercho Con Rima Búbalú Búbalú